La doctora Adriana Fariña La doctora Adriana Fariña ¿Qué hay entre medio, que es donde estás situada vos y donde si no estuvieses vos, esto no podría ser posible entre el receptor, entre el dorante y el receptor? ¿Qué multitud de profesionales, qué trabajo inmenso hay para que esto pueda ser realidad? Bueno, yo te voy a contar un poquito de historia también, porque vos empezaste por la historia del siglo pasado y yo te voy a contar un poquito también de mi historia del siglo pasado porque yo este año cumplo 40 años con la medicina. Y yo me inicié en la terapia intensiva. Y me acerco a este tema justamente porque este tema comienza en las terapias intensivas. Este cambio comienza en la terapia intensiva. Cuando uno empezaba a ver, en esa época le decíamos coma de pasé. Es un término muy viejo, los médicos más jóvenes se deben estar horrorizando. Pero así empezaba, con esos pacientes que tenían un coma pasado, se llamaba. Y ahí empezábamos a detectar y empezamos a pensar y bueno, por supuesto, la Escuela de Francia, etcétera, empezaron a hacer todos los tratados sobre los diagnósticos de la muerte encefálica. Bueno, y así me acerco yo a este tema también, que por supuesto me apasionó también porque es esta cosa de poder ofrecer y poder dar al final de la vida la posibilidad de que otra persona pueda recuperar su vida, como bien dijiste, o recuperar la función de alguno de esos órganos. Entre medio hay una cantidad enorme de profesionales, desde el instituto, que somos un montón de profesionales, una guardia médica cada uno de los días, con siete integrantes, más los cirujanos, instrumentadoras. Y después intervienen todos los equipos, Oscar, de acuerdo al órgano que es viable de ser donado. Entonces pueden intervenir, no sé, seis equipos con sus respectivos cirujanos, instrumentadoras, laboratorios. En un operativo multiorgánico no intervienen menos de 120, 150 personas, por lo menos, tranquilamente. O sea, muchísima gente comprometida y trabajando en este tema. O sea, que es un grupo muy importante de gente. Con distintas miradas, porque intervienen psicólogos, intervienen intensivistas, intervienen gente que está entrenada en la logística, coordinar aviones. Sabes que a veces vienen equipos de otras provincias, entonces hay que coordinar los tiempos, las horas de quirófano. Y hay que estar acompañando a la familia, todo el tema de la contención, que para nosotros es un tema muy, muy importante. El instituto tiene un grupo de psicólogos que trabaja excelentemente en este tema. Bueno, un montón de gente, Oscar, interviene en ese momento. Bueno, entre ese equipo de psicólogos, les queremos mandar un cariño muy grande a la licenciada Liliana Piedini, que fue quien nos ayudó a transitar ese primer momento y siempre nos acompaña. Vos utilizaste un concepto, porque quiero detenerme, porque todavía nos resulta culturalmente difícil aceptarlo. Vos hablabas de la muerte encefálica, de la muerte cerebral. Hay ideas de la muerte ancestral, ¿no? Cuando se deja de respirar, cuando dejaba latir el corazón, y mucha gente sigue arrastrando. Me parece que como sociedad no profundizamos mucho esta idea que es determinante para el tema de la posibilidad de una donación. Sí, lo que pasa es que, bueno, tiene que ver con el final de la vida. Y en general a uno no le gusta hablar del final de la vida. Pero, así como hablamos del nacimiento, en algún momento tenemos que ver, o poder hablar de cómo uno fallece. Habitualmente la gente suele decir, mirá, yo quiero, yo me acuerdo, yo era chica, quizás se hablaba más antes del tema de la muerte, desde otra, con otra cultura de la muerte, ¿no? Los chicos participábamos, íbamos a los velorios, hoy no se esquila tanto, nos llevaban a llevar las flores a la abuela que se había muerto. Bueno, toda una cosa que era como más de lo cotidiano. La muerte, como bien decís vos, no se diagnosticó siempre igual, porque, bueno, de hecho, la medicina fue avanzando. Entonces, desde la época del espejito, cuando el médico diagnosticaba la muerte, te ponía el espejito para ver si respirabas. Porque no existía el estetoscopio. Cuando aparece el estetoscopio, la muerte se deja de relacionar con lo respiratorio y pasa a ser más importante lo cardíaco. Y cuando aparece la terapia intensiva, ya deja de ser tan importante lo cardíaco y cobre importancia el diagnóstico de muerte encefálica, que no es más que ver qué pasa con ese cerebro cuando deja de funcionar. Es lo que hacemos nosotros. Nuestro diagnóstico está dedicado a determinar que en ese cerebro deja de funcionar. ¿Por qué? Porque deja de circular sangre, fundamentalmente, y deja de tener actividad eléctrica. Así como uno ve en las películas que el ritmo cardíaco cesa y vemos una rayita, en el electroencefalograma sucede lo mismo. Deja de haber una actividad y lo que vemos es el famoso electroencefalograma plano, que fue con lo que empezamos a hacer el diagnóstico. Hoy tenemos otros elementos también, y tiene que ver con eso, con que deja de funcionar nuestro cerebro. Y eso es lo que por ahí a la gente hay que explicarle, porque de repente, de alguna persona, ¿no? Esto que aprendimos mucho con el tema de la pandemia de la asistencia respiratoria, que todo el mundo escuchó hablar por primera vez, seguramente mucha gente de los respiradores y de la terapia intensiva, que estuvo tan de moda, para decirle que, bueno, justamente estos pacientes están conectados a respiradores. ¿Por qué? Porque no pueden respirar, porque están en paro respiratorio, porque su cerebro no funciona, no pueden regular la temperatura, y lo único que sigue funcionando por unas pocas horas es el latido cardíaco. Y ese es el momento en el que nosotros intervenimos. No sé si fui clara en esta explicación, Oscar. Clarísima. ¿Adriana? Sí. Adriana Oscar, ¿cómo te vas? Sí, Oscar, ¿cómo te vas? ¿Qué decís? Mira, no tenemos mucho tiempo, entonces me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de cómo está funcionando el nuevo marco legal con la ley Justina. No, porque me parece que este tema de poder tomar la decisión, digamos, todos somos donantes, en principio, y hay posibilidad de negarse, en todo caso. Sí. ¿Cómo está llegando eso a la población? Porque también estoy pensando que viene un proceso electoral dentro de poco, y habría que ver, si no sería, siempre hay una oportunidad de difundirlo. Pero, ¿cómo está funcionando en general la población este tema del sí o el no? Bueno, yo debo reconocer que la población nos dio una lesión. Yo me acuerdo que estuvimos con nuestra abogada en el programa, Oscar, cuando salió lo de la ley Justina, fuimos a hablar de la ley Justina, y nosotros en ese momento fuimos un poco temerosos, porque en realidad teníamos miedo de cuál iba a ser la respuesta de la sociedad. La verdad que la sociedad respondió maravillosamente, debo decirlo, porque la gente entendió perfectamente que si uno no quiere ser donante, se debe expresar por la no donación, pero que de no ser así, todos somos donantes. Y nosotros que pensábamos que íbamos a tener, bueno, mucha gente que por ahí se iba a enojar, no, no iba a querer, no, la gente lo aceptó perfectamente, y nosotros, nuestra función, más allá de trabajo con el donante, es acompañar a la familia. Vos sabés que yo creo, después ya de unos cuantos años de estar haciendo este trabajo con la ley Justina, es que, vos sabés que la, creo que esta ley le sacó un peso muy importante a la familia. Porque anteriormente, si bien uno podía decir soy donante, etc., siempre terminábamos preguntando a la familia, y la familia terminaba tomando la decisión por el que había fallecido. Y no es algo menor tener que decidir por alguien que ya no está, no, en ese temor a equivocarse. En cambio, de esta manera, uno les explica que, bueno, si la persona que falleció no se opuso a la donación, es porque quería hacerlo. Y eso realmente le quita un gran peso a la familia. Y la verdad que nosotros hemos tenido muy, muy buenos resultados. Muy buenos. Hablamos siempre que en esta ley, los menores de edad, la decisión sigue siendo tomada por los papás. Pero en los mayores de edad ya no. Así que la verdad que nos ha ido muy, muy bien. En todo el país, te digo, Oscar, siempre hablamos con profesionales de otras provincias y todos refieren exactamente la misma experiencia. Mira, tanto es así, digamos, como ha crecido la conciencia, que nuestros oyentes nos pueden dejar mensajes, de paso se los recuerdo, ¿no? Mensajes de WhatsApp, escritos, al 11-55-95-6367. Y te digo, mira, Alejandra Postre de Ublingham dice que soy donante desde el año 2002, ojalá se pueda concientizar a la humanidad. Estoy completamente a favor, nos escribe Daniel Barrio Playa, de Chapalmar, Mar de Plata. Zulma Lobay, licenciada en enfermería, tengo familiar trasplantado, estoy de acuerdo con la relación de órganos o trasplante sistocompatible. Soy de Balvanera, de la Comuna 3. Héctor Iaria, me dice, soy donante hace muchísimos años y soy profesional en la salud. Aníbal Mamone, del barrio Flores, totalmente de acuerdo, una vida que se fue y una vida que sigue viviendo, no hay posibilidad de elegir. Pocas veces recibimos tanta cantidad de mensajes seguidos respecto a este tema, ¿no? Esto indica que hay una, evidentemente, un crecimiento, una conciencia. Quiero preguntarte específicamente, algo que limita el crecimiento de la conciencia son estas leyendas urbanas falsas que se construyen en torno al tema de la donación de órganos, que confunden historias de otros países que tienen otra legislación, otras posibilidades. Me gustaría que te detengas un poco en el tema de las leyendas urbanas porque son culturalmente un límite para la profundización de este proceso. Sí, esto es en todo el mundo, como bien decís vos. Vos sabés que yo estuve, hay una charla que daba, que era como si fuera el presidente del INCUCAI, pero de España, del ONT, y entonces dio una charla en un congreso sobre justamente los mitos urbanos y trajo recortes de periódicos de distintos lugares del mundo. Y era muy cómico porque en realidad en esos recortes de periódicos en todos lados estaba más o menos la misma historia, ¿no? La combi blanca que se secuestra, la persona que aparece en el hotel porque le sacaron los riñones en una bañera con hielo. En todos lados, vos sabés que son las mismas, es el mismo argumento. Yo voy a dar algunas cosas como para pensar que esto no puede ser así. Primero, lo que hablamos antes, ¿no? Ciento y pico de personas. No estamos todos las ciento y pico de personas porque están. Y porque si vos vas a querer recibir un órgano y suponete que tenés todo el dinero del mundo y que lo vas a poder sacar o comprar, en realidad lo más importante es que ese órgano sea compatible con vos. O sea, lo primero que uno busca cuando hay un donante es cuáles son los receptores compatibles con ese donante. No cualquier receptor puede recibir un órgano de cualquier donante. Hay grupos y factores, hay otros indicadores que se deben considerar para que ese riñón funcione, por ejemplo, o ese corazón funcione. Las medidas, no puedo sacar el órgano de un niño para ponérselo a un adulto y viceversa tampoco. O sea, hay un montón de cosas que hacen que no pueda existir esto de que secuestro a alguien, me lo llevo, le tengo el pelo y después le saco, no sé, los riñones y se lo pongo a otro. Y este, esto implica un montón de gente, es un secreto demasiado difícil de guardar. Es demasiada la gente que tiene que intervenir, los que tienen que trasplantar. Hemos visto películas en donde se desarrollan temas parecidos. Adriana, permíteme, ya está con nosotros Pablo Dulcinski, vamos a estar jugando con él desde una experiencia personal y del cine, pero películas dañinas y las quiero mencionar, como hablamos en su momento, como fue Animal con Guillermo Franchella, que era una especie de compilación de mitos que hacen mucho daño en realidad. Sí. El arte puede servir como va a servir el trabajo de Pablo para concientizar y otro para construir mitos que van en dirección contraria. No quiero dejar de mencionar lo de esa película porque me pareció terrible. Sí, 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 sí. En su momento, bueno, nos generó también toda esta discusión interna sobre qué postura teníamos que tomar, sobre esta película, etcétera, que no hacía más que, bueno, sí, como vos dijiste vos, sumar todos los mitos juntos, todas las leyes leyendas estaban puestas en esta película, eso sí, tal cual. Tengo una preguntita, porque estamos más o menos sobre el cierre, ¿no? Hoy, si estás a la página de Olicucaico, se les recomiendo y ahí podés expresar tu voluntad para ser donante, hay 6.918 personas esperando un órgano para poder vivir, para poder mejorar su calidad de vida. ¿Quién puede donar y qué se puede donar, Adriana? Mirá, yo siempre digo lo mismo, cuando uno dona en vida es una expresión, es lo que vos querés. Yo quisiera que para el día de... Uno no sabe cuándo se va a morir, con lo cual, a veces te dicen, bueno, pero yo soy diabético, ¿podría donar? Sí, es una expresión de deseo. Uno quiere donar para después de la muerte o hablarlo con la familia o lo que fuera. No hay un límite para la donación en vida. Sí, cuando hay una persona fallecida, obviamente nosotros de acuerdo a la edad puede donar menos órganos, las personas mayores pueden donar menos órganos porque hay un límite del corazón más allá de los 55, 60 años de la persona fallecida no se toma. El riñón y hígado tenés un límite mucho más alto, podés donar tejidos. Los tejidos son muy importantes. Vos entraste hoy a la página del INCUCA y déjame decirte que hoy hay Melbanote para no confundirme 2.631 pacientes que esperan una córnea. Algo tan tan básico, digamos, que les mejoraría muchísimo la calidad de vida a 2.600 personas. La gente que fallece no podríamos tener esa lista, no debiéramos tener esa lista de espera. Quiero decir, en vida todos podemos ser donantes. Después del fallecido se va a evaluar porque no nos olvidemos que estos órganos hay que evaluar que vos no podés transmitir ninguna patología infecciosa, por eso bajó tantísimo la cantidad de trasplantes con la pandemia porque, bueno, no podés justamente transmitir una infección, no podés transmitir ninguna enfermedad oncológica. O sea, nosotros en muy pocas horas tenemos que evaluar esa persona para que no transmita ninguna enfermedad. Por eso también esto de la fábula de cualquier órgano para cualquier persona. Así que, nada, en ese momento se va a evaluar si es posible ser donante. Y a veces tenemos que decir a la familia que lamentablemente y familias que quieren ser donantes, bueno, que esa persona no puede porque los órganos no están en condiciones de ser ofrecidos para salvarle la vida a nadie. Y eso también hay que a veces decirlo. No sé, quiero sacar más tiempo, Oscar, porque sé que está Pablo ahí esperando. No, no, pero creo que ha sido muy claro y además que queríamos tener esta charla porque como vamos a hablar, siempre digo, esto tiene, siempre digo, los dos lados del mostrador, el donante y el receptor. Yo me ubico del lado, obviamente, de los donantes, Pablo Duchisqui, del lugar del receptor. Me parece fundamental la participación de ese inmenso equipo de profesionales, inmenso equipo de profesionales, como decía vos, más de 100 personas que están involucradas en poder hacer realidad esto que yo voy a llamar siempre el milagro, el milagro de la vida. Así que, me parece, Adriana, que ha sido clarísima y preparaste para lo que vamos a estar charlando en un rato con Pablo, pueda ser entendido también de otra manera. Bueno, aquí me quiero escucharlo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, escuchábamos a la doctora Adriana Fariña, ya es directora del Instituto del Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está con nosotros Pablo Duchisqui, hacemos una pausa de dos minutos y seguimos con la edición de No Miles para Nosotros. Le decía la cantidad de mensajes terribles que tenemos en el día de hoy, pero primero, y después nos voy a ir mechando a la medida que podamos, te quiero presentar a nuestro segundo entrevistado, que es Pablo Duchisqui. Pablo es guionista y director de cines, documentalista, tiene una trayectoria larga, leo en su filmografía documentales como Lágrimas Negras, ahora sigo buscando en su filmografía Hotel de la Amistad, productor y director de este documental, El Camino del Perro, con una larga trayectoria y un día Pablo estaba haciendo su trabajo como documentalista y, bueno, tuvo un percance de una situación muy particular que además nos permite enganchar, te recuerdo del programa pasado hablamos del tema de la hepatitis C, estuvimos hablando específicamente de ese tema y el problema que tuvo Pablo, que lo presento y contanos porque Pablo estrena mañana, reestrena o estrena una segunda versión de un documental entre vidas que él construye a partir de la experiencia que tuvo como receptor, como trasplantado. Así que Pablo, presentado estás y te la presento. Muy bien, gracias por tu invitación. Es un estreno porque la verdad que nunca se había mostrado la película. Había una primera versión con la cual no quedé muy conforme porque quedó una cosa como demasiado institucional. yo quería darle un poco más de humanidad a la película. Quería que tuviera que no fuera fría y dura como como no estaba con el resultado. Me tenía que comprometerme más con la película para poner un poco más el cuerpo, digo yo, y finalmente creo que lo hice. Pero bueno, es un estreno, sí, es un estreno. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo nació la película? ¿Cómo nació el documental? Bueno, a ver, yo en el año 80 me contagié una hepatitis, en España me contagié una hepatitis C que luego se hizo crónica y conviví con el virus casi 30 años de forma sintomática. O sea, primero, los primeros meses apenas me contagié tuve un poco de histericia y desgane y qué sé yo, pero después el cuerpo se acostumbró a eso y durante muchos años con eso es que me fue me fue fulminando el hígado silenciosamente, ¿no? Hasta que llegó un punto en que ya ya no podía más, estaba amarillo, no tenía fuerzas, no quedaba otra alternativa que el trasplante porque si no me moría claramente. De hecho, el Dario Ganor que me salvó llegó un par de días antes del fin del cuento, digamos, ¿no? Así que, nada, justamente creo que mañana se conmemora el día mundial de la lucha contra la hepatitis C así es. Así que es un buen argumento para que la película empiece a girar por ahí. te parece que hay millones de personas que silenciosamente llevan el virus y no lo saben, ¿no? Ajá, de eso no se fue material. ¿Y cómo una vez que emergiste, tuviste la crisis, te trasplantaron, te recopatiste, y yo caí en Roma. Un día me acosté a dormir después de almorzar con mi exmujer y mi hija que me fueron a dormir. Nada, me acosté a dormir la siesta y nunca más me levanté. No, me levanté cinco días después en el hospital británico después de haber girado por varios hospitales en una cosa, claro, una crisis fuerte, un coma. ¿Y después el volver a vivir? Bueno, nada, fueron varios días duros, muy duros, porque estaba conectado por todo, tenía que, estuvo por todas partes en el cuerpo, no me podían mover, me trataron súper bien, había unas enfermeras que venían y me bañaban cada noche, y estaba hasta todo hinchado, una cosa espantosa, pero, bueno, esa crisis duró aproximadamente entre que esperaba el órgano y el post-trasplante fue una historia de más o menos diez, quince días. Pablo, Oscar Merlo, ¿cómo te va? Hola, encantado. Somos más o menos de la misma edad, no nos vamos a tirar acá a las edades, pero estamos ahí dando vueltas todos. Seis, 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 nueve tengo yo. ¿Cómo era tu mirada vinculada al tema de la donación de órganos y los trasplantes? Yo no tenía la menor idea, o sea, alguien, había conocido, cuando esto empezó a empeorar, una amiga me presentó a una trasplantada, que finalmente me presentó el que sería mi médico, el doctor Caio, que aparece en una película que es un tipo fantástico, recién ahí me involucré con el tema del trasplante. Yo tenía alguna idea, pero digamos que como cualquier ciudadano de a pie común que no es tocado por el asunto, por supuesto que de buenas a primeras si alguien me preguntaba si iba a donar algo, iba a decir que sí, pero no era nada proactivo, era más que una consideración general sobre la vida. Así que supongo qué es lo que le pasa a todo el mundo. Yo creo que además me llamaba la atención lo que decía Adriana, me quedé pensando si esa situación de 7000 pacientes en espera se da solamente en Argentina o es en todas partes del mundo una situación más o menos igual. No, no es igual en todos lugares del mundo. ¿Cómo te va, Pablo? Hola. Hay países que tienen listas mucho más importantes y otros con menos importantes. La actividad nuestra se mide como hemos aprendido también con la pandemia por millón de habitantes porque es la manera de poder compararte y la verdad que nosotros después de lo de la ley Micaela como comentábamos con Oscar hubo un aumento porque perdón la ley también muy importante la ley Micaela porque hice el curso esta semana que pasó por eso la debo tener y está formando curso la ley Justina nosotros llegamos en el país a tener más de 15 millones 15 donantes por millón de habitantes que es un muy buen número para que vos tengas una idea un promedio bueno serían 24 25 donantes por millón de habitantes en el país como España que es puntero en esto que tiene más de 40 donantes por millón de habitantes la ciudad de Buenos Aires sacando estos dos años de pandemia estábamos por arriba de los 28 30 donantes por millón de habitantes con un muy buen número pero bueno igual siempre es más la cantidad de personas que ingresan a la lista y cada vez el trasplante es una práctica más común por lo cual hay más indicaciones muchas patologías antes no se indicaban y como los resultados del trasplante son muy buenos hay muchas más indicaciones eso hace también que la lista siga aumentando antes pero que interrumpa pero antes de retomar el diálogo con Pablo quiero compartir algunos de los mensajes el tema de donación de órganos es un tema muy duro para los familiares no para el donante no es fácil mandar a decidirse para el corazón de un ser querido esto no se dice lo cual me parece que es honesto de quienes promueven la campaña en general claro que es muy duro para los familiares sin ningún tipo de duda y la doctora Jariña nos explicó como alivio esta situación la sanción de la ley justina eso por un lado los estoy escuchando un gran abrazo del barrio San Telmo Federico Herrero profesor de teatro dice si decir nos manda un audio y dice gracias por hacer una radio solidaria no podemos y pedimos disculpas porque recibimos varios audios que no podemos compartir Rafael del barrio Sarmiento Esteban Echeverría dice si estoy de acuerdo con la donación de órganos pero infinidad de casos no se puede discutir la importancia de la donación en mi caso cobré conciencia cuando vi un servicio de diálisis en el hospital italiano a cualquier persona le puede tocar Marta de la Luz bueno perdón los que no no podemos leer pero Pablo como perdón Merlo no 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 debo hacer una consulta en relación a sin espabilarla que nos cuentes un poquito de que nos vamos a encontrar digamos bueno voy a ser muy sintético yo estaba en ese momento ya me había separado de mi ex mujer y ella estaba pensando en irse a vivir a España y a llevarse a mi hija a España y eso fue un momento crítico duro para mí me deprimí mucho eso no ayudó entonces pensé que le iba creo que mi relación con mi hija que en ese momento tenía ella 12 años se iba a limitar a verla dos veces por año en las fiestas y cuando viajara a España a visitarla cuando ella le matara un pasaje y viniera entonces me empecé a imaginar una película de un padre que ve a su hija dos veces por año o una vez por año digamos con toda la suerte con todo lo que eso implica el dolor que eso implica también es perderse lo cotidiano de verla crecer y todo coincidió yo estaba empezando a pensar en la película y haciendo registros de ella cuando finalmente caí en coma entonces lo que hice fue juntar ese proyecto de la película de tres veranos con mi hija que así se iba a llamar con entre vidas y quedó esta fusión que es mi historia con mi hija y mi historia con el trasplante básicamente es eso ¿quiénes son los protagonistas de entre vidas? mira estoy escucho cuento en mi historia después está Lolita que vos la conoces bien sí y después está Luigi que lamentablemente Luigi después murió porque si bien el pulmón que recibió le permitió una sobrevida de tres años finalmente estaba muy mal y terminó nada pero igual me parece que es interesante contar la historia de Luigi porque la peleó un pibe de unos 20 27 años tenía cuando se murió pero en general son todos casos digamos nada por suerte la mayoría de los casos son exitosos del trasplante ¿cómo fue involucrarte en el tema para hacer una película digamos saltar de tu condición igual de protagonista humano a protagonista no le podía escapar al tema yo necesitaba de alguna manera agradecer y contribuir a generar un poco de conciencia con el tema ¿viste? porque si estoy acá es porque existe esa política pública de salud existe la posibilidad del trasplante existe instituciones geniales en este país que te garantizan que las cosas las hacen bien y que hay una cosa solidaria ¿no? yo me quejo un poco porque digo que son muy pocas las campañas públicas en el tema de salud y el trasplante no están muy presentes bueno eso es un déficit que tienen muchos temas vinculados con la salud pública así que toda contribución que uno pueda hacer me parece que es importante no hay temas no ha habido películas que se ocupen de este tema por lo menos yo no las conozco en Argentina estaba pensando Pablo estaba pensando y bueno Adriana que está todavía acá que hoy se lo consultaba o se lo mencionaba Adriana que ahora tenemos un nuevo escenario electoral digamos sería interesante ¿no? que apareciera esto como tema me parece Pablo y Adriana que es un tema que cruza también el aspecto de la terrible pandemia y la solidaridad que se trasladó a la comunidad en su mayoría aunque siempre están los detractores y las antivacunas que es lo que parece que no sé qué mentalidad tienen pero creo que como comunidad hemos hecho un gran esfuerzo porque es evidente que la mayoría de la gente se cuida y digo y este tema de la donación de órganos es como tiene como la misma matriz ¿no? o la misma en la ciudad de Buenos Aires hay una ley que nos obliga a tener presencia en las elecciones siempre nos limitan tenemos el problema de que no nos autorizan siempre poner mesas en todas las escuelas entonces bueno referenciamos por lo menos 10 escuelas que nos permitan y en esas 10 escuelas se ponen mesas donde bueno por supuesto se informa se da folletería y aquellas personas acuérdate que ahora solamente la expresión escrita sería por el no no sería necesaria la expresión por el sí la que tenés que tener escrita es el no autorizo entonces bueno eso también disminuye la cantidad de gente que se acerca a las mesas pero sí me parece que es muy importante acercar material de difusión pero bueno como son días viste que hay que tener mucho cuidado también hay que ver qué material no tiene que tener ningún logo que pertenezca a la ciudad bueno una serie de características que se nos exigen para estar presentes en las elecciones pero seguramente nosotros con autorización de la jueza electoral que normalmente Servini recubría vamos a estar presentes en las elecciones está bien bueno ahí se nos fue se nos fue Castellucci que es el que conduce yo 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 esperemos que se reincorpore Pablo ¿qué tiene que que digamos siempre hace uno un producto como sos sos un profesional del tema y siempre está el tema de la distribución no digo no comentarnos en el tema específico del cine pero qué expectativas tenés y qué estrategias tenés al respecto y bueno viste el documental tiene una vida corta lamentablemente el documental no es un producto que se cada día se consume más y cada día es más respetado el documental pero no es lo mismo que una ficción y que otras que otras otros géneros pero yo espero que esta película tenga una vida larga por el tema ¿no? hay que hacerlo replicar digamos hay que moverlo presentando en distintos foros llevarlos a las provincias que sean motivos de discusión y de debate me imagino que eso sería interesante sí ahí Oscar estábamos hablando de con Pablo que te fuiste en la te fuiste de escena justamente cuáles eran las expectativas que tenían en relación a la difusión de la película ¿no? sí bueno le pido disculpas a estas cuestiones de hacer el programa remoto se me corta internet no sé si hablaron y le preguntaste el estreno es mañana formalmente por CineArk por Cine.ar ¿qué es esa plataforma? ¿cómo acceder? no vos te haces una cuenta gratuita y podés ver todos los contenidos que están en la plataforma no tenés que pagar nada para ver la película me interesa que la vean y que la debatan conmigo y me cuenten si les gusta o no les gusta qué estuvo de bueno o qué estuvo de malo espero que les guste un poquito aunque sea Pablo no voy a volver a deprimir Pablo es entrar a poner Cine.ar Cine.ar play y te pone un un catálogo de todas las opciones que tomes pero para entrar tenés que poner un nombre y una contraseña y ahí es un usuario como cualquier otro portal sin parar hay algunas que son de pago y algunas que son gratuitas en este caso las mías gratuitas la van a colocar mañana como opción mañana va a estar ahí y después espero que haga otro recorrido de la película pero bueno salimos de la cancha ese es el principio y espero que contribuya en algo de algún modo bueno siempre contribuye al debate hablábamos no sé si estabas conectado con nosotros por ejemplo de los defectos dañinos que hacen otras películas si ya escuché hablábamos puntualmente de una que hay eventualmente acá en la Argentina que hacen el estilo de Cine Hollywood no las películas que contribuyen a construir mitos yo creo que lo que hay que hacer es reconstruirlos y plantear desde la realidad en tu mirada Pablo que sí yo creo que hay que insistir con esos temas sobre todo lo que deberíamos hacer sobre todo yo que pertenezco en la industria audiovisual es contribuir a generar entre los pianistas y entre los productores la necesidad de meter en los argumentos temas vinculados con salud pública salud sexual reproductiva una cosa de la patitis de la crecida digamos trasplante todos temas importantes y valiosos de los que se tiene muy poca información lo que vos decías ¿no? que decía Adriana de la cameta blanca y el tipo que sacan la riñera en una bañera y no sé qué esos mitos que son una desgracia Pablo corregime pero cuando dijiste esto me imaginé en un estado que tiene estrategia y que tiene necesidad y todos pensamos que hay que difundir más las cuestiones de de común acuerdo y de salud pública ¿no? y yo estaba pensando que las películas yanquis siempre pese a banderilla de Estados Unidos y hay como un fondo de incentivo a eso me iba a referir eso se paga con este con aporte claro interesante sería pensar en una estrategia así ¿no? sí pero si ni siquiera podemos hacer que respeten la ley de cine con mucha dificultad ¿viste? entonces bueno no sé tenemos déficit por todos lados en esos aspectos pero hay que hacer lo más posible y habría que hacer que nada el rol del estado es fundamental acá ¿sabes seguro? es fundamental seguro pero bueno nosotros tenemos el Incucai o el Cucaiva o el Buenos Aires Transplante tenemos digamos resto institucional pero yo creo que hay que hacer una inversión sobre todo en materia de audiovisual que lo que más se consume lo que más consume lo pide la gente joven claro pero es rico esto me parece que bajo cualquier temática aparezcan estos temas es una idea como el metrano complementario ¿no? interesantísimo y alguna forma de estímulo ¿viste? para que eso sea parte de los argumentos claro porque es mucho más efectivo en una telenovela o en una tira de las ocho de la noche que aparezcan episodios vinculados al Transplante que en un spot de televisión digamos así que bueno estamos viendo sobre cierra el programa sigue llegando mensajes hola compañeros totalmente de acuerdo con la donación de órganos Matías Sosa de Paso del Rey un saludo para todos aguante cultivores nos agrega los oyentes sabrán a quien le corresponde y una persona que es Alicia Sáenz Peña nos hace una pregunta en realidad se la hace la doctora Fariña y pregunta si en un caso de diabetes con dos riñones funcionando al 25% es un caso para trasplante una persona de 67 años no sé si nos da para responder en un breve minutito que nos queda es un poco difícil de responder pero en realidad si funcionan un 25% todavía están funcionando antes de llegar al trasplante el riñón debe dejar de funcionar y antes del trasplante muchos pacientes pasan por diálisis entonces el riñón todavía es uno de los órganos que te permite lo que llamamos un tratamiento sustitutivo cosa que por ejemplo Pablo no tenía no hay un hígado artificial hay algunos proyectos pero en cambio en el riñón está la diálisis que bueno es terrible los pacientes tienen que ir tres veces por semana etcétera pero bueno todavía 25% diabetes es una enfermedad que lleva muchos pacientes al trasplante que lleva muchos pacientes al trasplante y también los temas que hay que difundir diabetes hipertensión son cosas muy importantes para difundir porque son patologías que dan muchos pacientes para el trasplante muchos pacientes que necesitan trasplante renal vienen de estas dos patologías y son patologías que van en crecimiento en nuestra sociedad bueno Pablo bueno gracias a la doctora Adriana Jariña Pablo estamos ya terminando el programa que a ver que sabés que pudiste saber vos de tu donante y que le dirías a tu donante como un mensaje de cierre del programa supe muy poco no me quisieron decir demasiado por último después de mucho indagarme me dijeron que era una persona joven y una mujer que yo presumo que le gustaba mucho el queso porque a partir de eso me empezó a gustar mucho el queso este pero no supe mucho más y nada que puedo decir que le agrade nada solo agradecimiento solo agradecimiento mira Pablo no es muy científico en este último minuto el programa pero está está la cuestión de vos que la contagian particularmente del gusto por el queso vos sabés que como dijimos al principio el programa Martín fue donante y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al receptor de su hígado y después de mucho tiempo a través del vínculo un día julio me pregunta si a Martín le gustaba el chocolate y Martín era un fanático del chocolate y ¿sabés por qué? ¿por qué la partida del trasplante? que antes no le gustaba o sea que científicamente evidentemente ahí hay una señal como para entender creer o lamentar es así mejor creer mejor creer Pablo muchísimas gracias por haber compartido con nosotros gracias a ustedes invitamos a nuestros oyentes a que mañana entren a cine.ar que vea la película entre vidas y agradecerle como siempre a Adriana Fariña que nos acompaña y nos asesora y nos permite tener una mirada humana y científica que maravilla disfrutar estas dos palabras ¿no? cuéntame la realidad y después te contamos a nuestros oyentes pueden volver a escuchar el programa hoy a las 20 y chau les decimos chau y les decimos que siempre dale ¡Papre! 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 Gracias.